Quiero darle las gracias a la Alcaldía por su apoyo, gracias a todo el personal de salud por hacer de este día un día especial para el Hospital Básico El Carmen y para El Cantón. Quiero hacer énfasis que este es un trabajo que se ha venido realizando conjuntamente con el Distrito de Salud, con el hospital y cada uno de los profesionales de la salud que ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con la apertura de nuestra central quirúrgica. Es un día muy emblemático para nuestro hospital, dado que hemos tenido prácticamente casi dos años sin el funcionamiento de nuestro quirófano y hoy día es una realidad. Vamos a comenzar con nuestras primeras cirugías, con el objetivo de descongestionar nuestras cirugías represadas que tenemos en la institución para brindarle al Cantón Carmense este servicio que es muy importante y así evitar los traslados a otra casa de salud que muchas veces se nos puede complicar el paciente. Hoy es un día muy especial para nosotros. Les agradezco a cada uno de ustedes su trabajo, su esfuerzo y el empeño que lo han realizado y pues muchísimas gracias por su apoyo. Así que, felicitaciones. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!